hola como les va? bien? espero que estoy yendo bien y bueno aprovechando que en estos días estamos en este video donde empecé a jugar a ver si encuentro el mando por acá aproveché tenía que contarles y mientras tanto iba jugando bien entonces ahora lo que quiero hacer es una serie bien lo que quiero hacer ahora es jugar jugar este juego ya que estamos cerca de Halloween bueno vamos a aprovechar para jugar un juego de terror de Halloween no? y bueno detalle es que este video ustedes lo van a ver un martes lo van a ver el martes yo lo estoy grabando bien y la idea es que el martes a partir de las 10 de noche más o menos voy a estar jugando en vivo o sea voy a hacer un stream jugando en un rato vamos a poner en normal en vivo bien este video va a ser a midwestern town in america raccoon city a solitary island far off in the sea rockfort island an island that would become the second raccoon city china island there are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events este video es un video presentación vamos a ir viendo el juego estoy haciendo un par de pruebas a ver cómo se ve el fluido y dentro de otro se bastante bien seguramente mañana voy a quitar eso de arriba el contador de frames lo voy a quitar pero bueno yo le pasa que yo que antes de jugar este juego quería tener una gráfica mejor pero de momento no voy a por tener una gráfica mejor para poder poder ser que se vea para poder ser que se vea de momento no voy a tener una gráfica mejor seguramente lo que siga para que si puedo hacer es si las cosas también bien es tener una una wii bien jugarlo en la wii realmente no es en la consola original bien capturándolo desde el en este caso capturándolo desde el desde la consola mismo no capturándolo en la consola pero en el pc no pero no se podía eso hay que ver hay que ver entonces es que la wii ya la consigo pero el director ya es la captura ahora no la complicada va a ser la captura y eso va a ser otra cosa bien y sería eso este es el oficio chambers de star bravo team por favor se identifica por qué quería hablar de alguien ahí solamente porque es la historia es el inicio de la saga yo creo que esto es eh el pedagio fue a la al juego original que es a recién evil 1 si acaso el de si esto la última es 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 la son la única sobreviviente del equipo del equipo bravo bien y básicamente es es se refieren a esto el 1 es cerca de las afueras de Raccoon City en la mansión no sé la mansión está cerca está antes de llegar a donde está esto entonces como que para entender incluso para entender el origen del juego o sea para entender el origen de la historia de Resident Evil inevitablemente hay que tener o sea hay que haber leído o sea conocer este juego por lo menos bien porque a fin y a cabo es el origen del antivirus es donde salen los virus acá es el primero hemos recibido órdenes del jefe nos ha encargado de la infección del laboratorio de la montaña de la montaña nos hemos organizado en dos grupos en nuestro habilidad paso investigará lo ocurrido por supuesto por desgracia los experimentos para producción de arma biológica tipo I-139 tuvieron que interrumpirse para proceder con esta investigación el mismo código con el tipo I-139 todavía hay muchas hay mucho que conocemos sobre los efectos del virus T en este caso aún quedan muchos efectos interesantes se han probado que bastan unas pequeñas dosis del virus para probar provocar cambios considerables en la densidad tamaño reproducción de toxinas y desarrollo de la capacidad cerebral cambios que varían según la especie y las condiciones emocionales de los individuos estos efectos llegan a la realidad y algunas personas resultan bastante vulnerables probablemente una de esas es la cabeza me pregunto si en el laboratorio al que nos dirigimos estarían investigando sobre esto sería muy útil encontrar datos y muestras que nos ayudarán a abrazar en nuestro estudio el 9 de julio por fin se acerca el día la emoción es cada vez mayor los periódicos de Raipú en todos los canales de producción se hacen eco de los extraños delineatos ocurridos en las escuelas de la ciudad no puede ser el virus no es imposible pero si no pueden preocuparse no puedo preocuparme por esto ahora tengo que centrarme en la investigación y asegurar que todo se haga bien como dije si yo quería yo ya había dicho de que si iba a ser un si iba a ser un un gameplay de esto continuado yo lo quería hacer de forma de forma lenta o sea vamos a ir agarrando los documentos y leyendo y contando ir intentando a fin y a cabo para mí esto es un juego esto a fin y a cabo era un juego narrativo bien porque tenía eso es una saga continuada bien y venía a cerrar este el cero cuando surgió viene como para explicar un poco de todo lo que pasa en los juegos posteriores ¿no? más o menos el origen de lo que pasa en los juegos posteriores y no las que se conocen si no logro bien y vuelo para acá y ya aguarda mañana seguramente vamos a ya es el descarga de las partes unidas A 8 millas de la ciudad de Rayo, de Montañana, del centro de la población de la población, a Marmar, el señor de las Naciones. Estamos llevando a bravo la comunidad unida para el plan de la comunidad de la comunidad de la comunidad. La comunidad unida en la población ya está desplazada, desplazada, ya ha empezado a abrir 40 millones de 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 millones. Pérez Allah, elión, la comunidad... ...io, sus siguientes datos... Los datos de la arkiponias... Dios�湾, la corrupción de la comunidad... ...es una... ...una primera unidad de la investigación... ...con este objetivo del glutinante. ...y esto primero... Ésta es la parte que... Cuando empiezan a aparecer las cosas animales y eso también se parece cleansian. porque como yo soy espacial pero yo soy léxica, a mi de forma normal me cuesta leer, si esta bien escrito me cuesta leer ya de por si ahora si encima, si ni siquiera esta parejido, si no tiene falta palabras que esta lequinando, para mi es peor todavía pero bueno voy a tratar de leer dentro de lo que pueda, bien, voy a tratar de leer todos los chicos, bien igualmente por más que no lo estoy leyendo yo, voy a ir moviendo informadamente de todas las cosas que ustedes si yo me tranco en algún momento ustedes puedan leerlo, bien, bueno finalmente no se si voy a hacerlo de esta forma, que es capturando de la computadora o sea, jugando con un emulador, o si, de hecho, pueda que consiga una wii, bien creo que voy a conseguir una wii, el detalle es, si consigo una capturadora de video, bien te voy a conseguir una capturadora de video usb, bien, la brsa, y si consigo esa capturadora lo voy a guardar, bien, vamos a tener los gráficos, bien, vamos a tener los gráficos, bien Billy, Lieutenant Cohen así, parece que me conoce, bien, has estado fantasizando sobre mi, bien tú eres el prisionero que estaba siendo transferido para la persecución, con esos soldados fuera así, lo veo, tú eres con Starz, bueno, no ofienes, honey, pero tu tipo no quieres así, así que estoy seguro que el tiempo de conversar es terminado espera, estás en arresto no, gracias, Dull Face, ya he vestido ya he vestido puedo escoger, sabes Edward, ¿estás bien? ¿Qué pasó? incluso la versión de wii no podemos tienes que estar cuidado, Rebeca la versión de wii está llena de terremoto monstruos zombies no ni 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!